¿Qué es Molto Vida? Molto Vida nació en el 2017, pero realmente nosotros como marca y como planta de producción estamos desde el 2011. Nosotros tenemos dos marcas, una es Mucharepa y otra es Alimentos Molto Vida. Mucharepa es la arepa tradicional y con esa fue la que iniciamos. Pero por las tendencias de la alimentación consciente, una alimentación más limpia, decidimos incursionar en este estilo de vida y ofrecerle a los consumidores una arepa tradicional, pero con alto valor nutricional. Entonces así fue que surgió Molto Vida. Nosotros tenemos una línea de arepas a base de maíz y le mezclamos superalimentos como quinoa, chía, jonjolí y la rellenamos con queso de búfala, que son digamos así nuestros arepas top. Y también tenemos la línea de arepas de arroz integral. Nosotros decidimos también incursionar como en este segmento de arepas debido a que hay muchas personas que por sus condiciones alimentarias y por sus alergias pues a veces no pueden consumir maíz, entonces también decidimos darle como la opción de consumir este gran cereal que es el arroz integral. Estas también las encontramos con alimentos como quinoa, chía, también las encontramos con rellenas de queso de búfala o totalmente arroz integral sencillo. Tenemos otra categoría que son nuestros panes integrales, los cuales son realizados con masa madre. Ellos son, digamoslo así, unos panes prehorneados, lo cual quiere decir que tú los terminas de hacer en tu cocina en cinco minutos, tres minutos, los guardas en la nevera y vas a tener siempre un pan fresco. Estamos gratamente sorprendidos con el crecimiento de la gente que cada vez se quiere cuidar más, ¿cierto? Hay un obstáculo muy grande que nos hemos encontrado nosotros como marca y como empresa y es que las personas muchas veces piensan que el alimentarse de manera consciente o de una manera más limpia no es rico, ¿cierto? No sabe rico. Y nosotros desde Molto Vida le queremos ofrecer a las personas de que cuidarse es delicioso. Aproximadamente 15 familias dependen económicamente de la marca Molto Vida. Es un empleo que generamos directamente velando porque todos nuestros colaboradores tengan un trabajo digno, ¿cierto? Bien pago con todas sus prestaciones sociales y además también apoyamos indirectamente a otras familias y a otras economías porque todo lo que nosotros realizamos lo hacemos aquí en Medellín. Inclusive la compra de la materia prima del maíz se hace directamente a los campesinos. Nosotros siempre hemos velado porque la intermediación en la compra del maíz sea mínima, ¿cierto? Para que el campesino obtenga la mayor parte del beneficio económico de esta transacción, digámoslo así. Entonces eso hace que nosotros cada día nos esforcemos más y queramos crecer más porque si nosotros crecemos también crecemos en empleos, también crecemos en compras inteligentes y sostenibles para nuestros campesinos. Entonces eso nos hace cada día esforzarnos más. ¡Gracias! 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 Gracias.